Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo Dragon Ball Legends y vamos a hacer las tres últimas partidas que nos faltan de este Legends Battle Royale dedicado a Riyan. Tengo a mi gente querida y maravillosa del chat aquí acompañándome, que en este Legends Battle Royale han estado en todas las partidas y vamos a hacer las tres últimas. No busco el pleno, busco simplemente mis ocho victorias de siempre, pero oye, de momento parece que la cosa no va nada mal. Llevo siete victorias, más de lo que yo esperaba, y creo que una puedo conseguir al menos de las tres que me faltan. Con miedo, como siempre, vamos adelante a buscar rival. Bueno, pues aquí tenemos al siguiente rival, y es el primer Kid Buu que me sale en este Legends Battle Royale. Hay que tener en cuenta, va a llevar a Kim, a Kid Buu, a Cell y a Zamasu. Los que tienen Endurance son Zamasu y Kid Buu, y luego Cell está ahí. Es posible que lleve a la 21 por el cover Rescue. Vamos a averiguarlo. Vale, empezamos contra Kid Buu, Cell, finalmente y Zamasu. Lo malo de esto es el tema del Rising, que no sé a quién se lo voy a poder lanzar si pillo el momento para lanzárselo a Cell, que es el que menos me va a preocupar. Veremos si podemos quitar las primeras vidas. Lo malo de esta partida es que Kid Buu empiece su combo y ya está. Aunque hoy es lo empezamos nosotros, no está nada mal. Yo, la verdad, firmo. Vale, vamos a ver si podemos alargar un poquito aquí el drop de cartas. Todo Blast, perfecto, me gusta, porque como Cell tiene cover de Blast, el juego dice, toma los Blases, ¿sabes? Para que te los voces. Ahí está, claro. El juego dice que Cell tiene cover de Blast. Toma, tres. Pa' ti. Vale. Cambio. Esto pa' adentro. Wow. Me he ido yo a la... de fiesta, a la aventura. Entiendo que quiere como encerrarme o hacerme algo a King. A Cell. No sé bien lo que quiere hacer. De momento, yo voy a seguir a la mía. Otra vez el Cell. Vamos a ver. A ese Kid Buu le intento quitar la primera vida, pero se me está resistiendo. La que está pegando más en la partida soy yo, Tsubarashi Chikarada. Pero aún así, se me está resistiendo todo. Porque no consigo terminar el combo a mi gusto. No, la verde quería lanzarla yo. Bueno, va. Mantenemos aquí a Zamasu. Va todo seguido. Cuidado. ¿Vale? Sería ideal. Pillar aquí. Sería... ¡Ah! Bien. Todo lo que sea. Evitar un Rising es got. Va muy seguido. Tiene el anti-cover ahora. Tengo la main. Tengo la main. Ah, puta. Mierda. Me curé. Quería esquivar o cambiar. Pero claro, había pulsado la main. Creo que he recuperado vida. Ahí está. No. Vale. Chilin. Chilin, chilin, chilin. Vale. Ok. Hay que quitar esa vida, tío. ¿Cómo quitamos la vida de Kid Buu cuando no tengo cartas en el mazo nunca? LOL. ¿Cómo? Ya no entra Zamasu. No lo mato tampoco. ¿Cómo consigo el Tigre en este Rising? Vale. Anti-endurance. Aguanto un pelín. Cambio. Cambio como tenga un Rising a otra vez. Que capaz lo tiene. Que lo puede tener. No me fío. Vale. Tío, es que no le baja la vida. Cambio. Tío, no consigo. No. Nah, qué suerte. Qué mal. Guau. Bueno, una victoria más. No sé en qué momento de partida le he quitado la primera vida a Kid Buu. No me he dado cuenta porque Zamasu, que sepamos, no tiene anti-endurance, pero ha colado. No sé si ha sido en el tackle, no lo sé, no lo sé, el caso ya está. Ocho partidas ganadas, me parece bien. Vamos a por las siguientes. Nos faltan dos tickets, pues hay que gastarlos, sin más. Adelante. Siguiente oponente. Tenemos aquí a Zamasu azul, a Zamasu rojo y a Zell. Sí, porque dudo que los otros los vaya a llevar a partida. A Zell Extreme, al otro Zell Extreme y al Butenks en Zenkai 3. Así que vamos a por él. Venga, empieza con Zamasu azul, el rojo y Zell. Tengo que tener cuidado con Zamasu rojo, precisamente por la carta verde. Me puede hacer ahí un destrozo con el encerramiento también. Empezamos. Vale, tiene una carta verde. Casi le iba a haber pulsado yo la carta verde, la verdad. A ver un poco el daño que me puede hacer. Vale. Me gusta. De momento no tiene intención de cambiar. Ahí ya está. Creo que la partida no va como... Me gustaría de fluida. De hecho, no va fluida para nada en absoluto. No, no. No sé si estaba pegando yo o estaba pegando él. Cover. Ya haré, ya haré que la partida no va fluida, amigo. Esto no me hace ninguna gracia. Tío, es que no entiendo nada. Claro. ¿Cómo voy a entenderlo? Si hay lag. La partida la domina él. Nada, imposible. Con lag yo no puedo jugar, tío. Con lag yo no puedo. Nada, es que no supe jugar así. Odio esto, tío. Nada, es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Y que me lance el rising así al desprecio, tío. Al boo. No me gusta, tío. Por suerte lo he adivinado. Es que quiero... Pillarle en algún momento. Que no tenga una carta verde ahí para que me eche para atrás. Nada, el locavac que horrible, tío. Qué suerte tiene esta gente que encima te está haciendo lag. Y te adivina el rising. Qué heavy. Venga, ¿y qué más? Hostia, para. Es que viene a hacerme un quick, tío. Y yo todavía no le he pillado. A ver, a esperar, tío. Porque... ¿Qué hago? Mira. Es que me va a hacer perfect banis todo el rato. Horrible, de verdad. Y si me diera para pulsar la main y lanzar el rising... El caso era lanzar el rising. Pero bueno, mira. Me he quitado este, tío. Suerte, tío. Suerte tienes. Mi rising muerto al asco, tío. Va. Estas siete estrellas, no me va a morir. Se me va a tirar otro rising, seguro. Vale, me sirve. Ya no tengo el anti-endurance, así que hay que cambiar. ¿Qué? ¿Qué puedo curar? Comida a Zamasu. Pega, 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 pega. Tío, tengo que bajar en la primera vida a este tío. Dos cartas verdes, hola. Vale. Vete hacia allá, vete hacia allá. ¡No! Vale. Joder, ¿en serio, tío? Joder. Tío, qué rabia. ¿Por qué no la ataca? ¿Será cerdo? Es que qué asco de gente, tío. Nada, no puedo ganarle. No puedo, tío. No puedo así. Qué rabia de peña, tío. Qué rabia. Qué rabia, tío. Qué rabia. Qué rabia, de verdad. Es que no. Si lo hubiese quitado la primera vida. Vas a chupar. Vamos. Y reporte que te vas a llevar, amigo. El reporte que te vas a llevar. Siguiente partida de Legends Battle Royale ganada. Que me ha entrado una rabia por dentro. Que es que... Ah. Llevamos nueve. No busco el pleno. Pero me hubiera fastidiado mucho perder esa partida contra un laguero que solamente estaba esperando a que yo le atacase para pillarme él en combo. Y qué rabia. Pero mira, le he ganado. Se va a ir reportado y me voy a por la siguiente partida. La última. Vamos adelante. Y último rival. Tenemos aquí a Cell Transformable, a Superbow y a Zamasu. No sé si llevará a alguna de las otras unidades, pero creo que están más de banquillo. Es buen rival. Parece buen equipo. Buen oponente. Si pierdo ya da igual. Pero ha sido un buen Legends Battle Royale. Adelante. Superbow empieza Cell y Zamasu. Ese es el mismo equipo, así que bueno, el que le salga mejor la partida sin más. Es posible que ya habiendo ganado nueve llegue mi derrota, pero se jugará igual. Empezamos. La última partida. Ya habiendo ganado ya al laguero de antes, la verdad es que me doy por satisfecha. Ahora sí, puedo encontrar el momento en que yo pillo a este tío. Nice. Vale. Yo voy a seguir atacando. Estoy pulsando solamente cartas para cargar un Raid sin Raid. Es lo único que estoy haciendo. No más. Ya es como que me da igual. Está en modo pesado el chaval, eh. Con las cartitas verdes. Ya esta partida es como que me da igual. Yo sí creo, ¿no? Es que estoy jugando en plan, me da igual. O sea, no creáis en un 10 de 10 porque esta partida la estoy jugando pulsando cartas para cargar un Raid sin. Entonces, me da igual ya. Me da igual ya. Vaya, digo, justo. No voy a pulsar el Blast. Vea. Es que realmente esta partida ya me da igual, tío. Sé que no lo voy a pillar. Y total, ya está perdida. Me ha lanzado el Rising, el mío está ahí. O sea, ya me da igual. Me va a lanzar otro Rising, eh. Yo sigo aquí. Es de los que está así todo el rato. Atrás, esquiva, atrás, esquiva. Y yo contra esta gente, el paso de jugar. Es que se me quitan las ganas. Lo odio, tío. No, dos verdes, no. Bueno, tiene que atropellar y justo la verde. Al Zamasu no me lo bajo con el Cell. O sea, que. Al Zamasu no me lo bajo. Y al Cell, menos. Ya está, Raizin Se perdió Se perdió Tengo la verde ahí No sé reaccionar, tío Ya está Tenía la verde, tenía la opción No sé reaccionar, tío 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 Bueno, pues lo que empezó siendo una partida que ya me daba un poquito más igual ganar No sé reaccionar, tío No sé reaccionar, tío No sé reaccionar, tío No sé reaccionar, tío No sé reaccionar Tío ¿Verdad? No sé reaccionar tu upción No sé reaccionar, tío Y también ha calmar con сразу Te recitung Pero no sé reaccionar ese bucho No sé reaccionar, tío No sé reaccionar tu bucho No sé reaccionar Cuando terminas colour ¡Gracias!